Hola y bienvenidos al Museo de Gamla Uppsala. Mi nombre es Ruth y hoy día hablaremos un poco sobre los agujeros que fueron encontrados aquí. Estos agujeros son restos de cimientos que los arqueólogos pueden ver soportaban postes de madera. Estas fueron encontradas hace más o menos 10 años debido a la reconstrucción de una carretera. Al excavar comienzan a encontrar un agujero tras otro. En total llegan a ser alrededor de 265, divididos en dos filas largas y rectas. Una fila con dirección norte y sur y la otra este oeste. La distancia entre los huecos es más o menos 6 metros y se calcula, basado en la profundidad y el ancho del hueco, que los postes de madera han tenido una altura de más o menos 7 a 8 metros sobre tierra. La construcción de ellas nos llevan al tiempo del Vendel, o sea el periodo que abarca entre 550 y 800 después de Cristo. El monumento de pilares, o sea es contemporáneo con los montículos más altos de Gamla Uppsala y la casa de la realeza, lo que nosotros acá llamamos el hal del rey. Imagínense lo impresionante que Gamla Uppsala habrá sido durante este periodo. Pero la pregunta del millón es ¿por qué se levantó este tipo de monumento? ¿Por qué se levantaron postes de madera en pleno terreno? Bueno, una teoría dice que era para enseñar a las personas por dónde ir y ofrecer sacrificios a sus dioses. La otra teoría dice que fueron fundadas para marcar una área especial que si yo pasaba tenía que cumplir ciertos requisitos y reglas que ellos tenían. ¿Qué creen ustedes?